En Nueva York celebramos así el triunfo de Nayib Bukele, nuestro presidente. Mire, nuevas ideas. El pueblo salvadoreño salió a hacer historia el día de hoy. La presidencia de la república. ¡Sí se estuvo! 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 Gracias a los miles de salvadoreños que estuvieron y que todavía están defendiendo cada voto, defendiendo cada acta, esperando que se transmitan las últimas actas de la tribunal Supremo Electoral, a pesar de que ellos saben que la tendencia es irreversible, están con la responsabilidad de cuidar cada voto y cada acta para garantizar esta victoria del pueblo salvadoreño. ¿Qué es la victoria? ¿Qué es la victoria del pueblo salvadoreño? Hoy ganamos la primera vuelta y no son nuestra historia. hemos sumado hemos sumado más votos que ARENA y que el FMLN juntos es más hemos sumado más votos que ARENA, que el FMLN que el PSN, que el PDC que la democracia salvadoreña y que vamos juntos todos los partidos políticos del país juntos, tienen menos votos que los que hemos obtenido nosotros y hemos tenido el apoyo unánime de todos los departamentos del país hemos ganado en los 14 departamentos es decir, no es el peso de un departamento el que nos hizo ganar sino que unánimemente hemos ganado en todo el salvador quiero decir también que hemos pasado la página de la posguerra la guerra civil que inició en los 80's y que terminó supuestamente que los acuerdos de paz el 16 de enero de 1992 continuó con la posguerra y lo vimos gobernado por los dos partidos de la posguerra el que representaba al bando de la derecha y que representaba a la guerrilla este día 3 de febrero de 2019 el salvador ha pasado de la página de la posguerra y ahora podemos empezar quiero aprovechar para invitar a todos los salvadoreños a celebrar la victoria del pueblo salvadoreño sobre el bipartidismo en la plaza morazán nos vemos todos en la plaza morazán de nuestro revitalizado centro histórico que Dios le bendiga que Dios le bendiga el salvador y muchas gracias